Música Música Tu nombre y el mío formado Con estrellas y lucheros Para que si alguien te quiera Sé aquello que es primero Música 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 Para que el mundo hoy lo sepa Que te quiero y que te adoro Tengo un vermedio borrado Por el llanto que lloro Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!